Estas son las noticias más importantes del día de hoy. Vámonos recio. De acuerdo con la declaración realizada el día de ayer por el presidente de la República acerca de que la Guardia Nacional pase a pertenecer a la Sedena, la oposición ha advertido que de llevarse a cabo llevará esto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues la califican de inconstitucional, ya que la Constitución debe ser respetada y el país no puede ni debe regirse a decretazos. Buques mexicanos llegan a Cuba para auxiliar en las labores de extinguir el enorme incendio industrial en el Parque de Depósitos de Combustibles, que lleva más de tres días sin poder apagarse. Se trata de las embarcaciones Liberador, perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México, y del Bourbon, que es una nave privada de Pemex. Asimismo, también se trasladó un helicóptero y elementos mexicanos como médicos rescatistas para apoyar en este incendio, al que también se ha sumado Venezuela. Pues al ser un depósito de combustible, los esfuerzos deben aumentar. Este es el sexto día desde que quedaron atrapados 10 trabajadores en una mina de carbón en Coahuila. Esto después de toparse con una mina antigua que estaba llena de agua y que al venirse abajo provocó una inundación. Son distintos los objetos que bloquean el pozo e impiden ver el interior de la mina. De acuerdo con un reporte ofrecido por Laura Velázquez, quien es Coordinadora Nacional de Protección Civil, el dron submarino que intentaron ingresar el día de hoy no pudo entrar por uno de los pozos, porque había pilotes de madera y en el otro solo llegó hasta donde empezaba el agua, sin poder sumergirse. Estas condiciones hacen que haya que esperar un par de días más, hasta que los rescatistas puedan ingresar con seguridad a los pozos, cuyo nivel de agua ha ido bajando gradualmente, pero todavía se encuentran entre los 10 y 16 metros. Desgraciadamente por el tiempo transcurrido y los obstáculos en los pozos, parece cada vez más complicado que los mineros puedan estar con vida. Pero las autoridades no han querido pronunciarse al respecto. También Protección Civil informó el día de hoy que se han desplegado a más de 600 elementos para estos rescates. Dieron a conocer que continuarán trabajando para disminuir los niveles de agua, y con ello tener condiciones que permitan que los cuerpos de búsqueda y rescate ingresen a la mina. Por su parte, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional han preparado un equipo inmersivo, no tripulado, para que pueda ingresar al área de trabajo. Esto con el fin de rescatar a los mineros. Un empresario confesó un fraude millonario para después quitarse la vida. De acuerdo a lo dicho por él, este fraude lo realizó a más de 130 personas, para después poner fin a su vida. Luis Osvaldo Espinosa Marín, quien fuera dueño de la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales, dijo lo siguiente. Quiero confesar que durante 30 años que tuve mi empresa, denominada Asesores Jurídicos Profesionales, manejé inversiones en el ramo inmobiliario, en actividades administrativas y de diversa índole. A partir del disruptivo de la pandemia, no puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Sobrehipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí. Durante 29 años pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas. Actualmente ya no puedo seguir adelante. Todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecados. En esta grabación, que dura al menos 4 minutos, relató que no pudo cumplir con sus obligaciones a los inversionistas por dificultades económicas derivadas de la pandemia. Y tras sobrehipotecar el dinero que sus clientes le habían confiado por el incumplimiento de contratos, señaló que recibió múltiples amenazas. Y no solo contra él, sino contra sus familiares y amigos. Suplico no sigan represalias sobre gente inocente. Todo lo ocasioné yo a base de engaños y falacias. A mi esposa le suplicaba que me firmara documentos en blanco que posteriormente yo manipulaba mi antojo. Actualmente no puedo seguir adelante ni con mi vida. Y no se responsabilice a nadie por mi muerte. Más sin embargo, que se investigue en caso que haya defunciones colaterales a partir de este evento a personajes que fueron mis clientes y yo consideré amigos, personas que nos amenazaron en diversas ocasiones de que algo nos iba a pasar a mí y a mis hijos. Estas personas señaladas coaccionaron para que si no les pagaba, iban a matar a mi familia. Al respecto, el fiscal general de Jalisco señaló que el video será analizado e integrado a la investigación. Hasta el momento se han presentado 208 denuncias. Sin embargo, las víctimas aseguran ser más de 10.000. E incluso se dice que hay famosos estafados. Esto con otro esquema manejado que fue con el de una fundación altruista. Famosos como Cristian Nodal o Miguel Piojo Herrera. A mis familiares y amigos. Gracias. Que Dios los bendiga. Y que solo Dios me juzgue. La piratería ha llegado a un punto donde no hay retorno. Ahora hay tortillas piratas. Aunque las tortillas son un alimento bastante habitual para el mexicano, su calidad es un aspecto que ha preocupado recientemente a las autoridades. Debido a la existencia de las tortillas pirata. En efecto, da risa hasta donde puede llegar la piratería, pero no se lo tomen tan a la ligera. Pues estas tortillas ponen en riesgo la salud de quienes las consumen. Debido a que incluyen ingredientes no aptos y poco saludables, con el fin de aminorizar el costo de producción. Según el consejo rector de la tortilla, las tortillas pirata están hechas con maíz rezagado, harina de maíz, agua no potable, cal en muy grandes cantidades y tortillas de días anteriores. En su contraparte, las tortillas originales están hechas exclusivamente por masa de maíz, una porción de cal y agua. Para identificarlas, debes revisar su apariencia, olor y textura. Las características de estas quesquetortillas son las siguientes. Tienen un mal olor que tratan de disminuirlo con un excedente de cal. Es más blanca que la tortilla original, pues la tortilla original es color crema, ya que contiene pigmento natural del maíz. Las tortillas originales tienen una textura suave, no se agrietan ni se rompen. También es gruesa, consistente y muy importante, debe inflarse al calentarse. Las tortillas piratas pueden tener un precio bajo respecto al promedio en el que se encuentran. Al comerla no debe tener un sabor a tierra, a cal o que esté muy salada. Así que ya sabes, no te vayas por estos precios bajos en la tortilla y evítate una intoxicación. Estas fueron las noticias más importantes del día. No olvides seguirme y poner en los comentarios qué opinas acerca de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Yo soy la soldada Alexa Bueno.